Hola, soy Stephanie, aquí estoy con Adalina, ella es la curadora de Narimanis y hoy estamos aquí con el tamandúa. ¿A qué les puede decir el tamandúa? Esta es una de las tamandúas que viven en el zoológico. Es hembra, tiene aproximadamente dos años. Como pueden ver está comiendo. ¿Nació aquí? No nació aquí, vino de una institución aprobada. Vino hace aproximadamente unos meses. ¿Cómo le está dando? Las tamandúas, esta es la bella tamandúa del sur y se encuentra en Sudamérica. Allí su dieta consiste de hormigas, abejas, termitas. Como pueden ver tiene unas uñas muy largas que usa para excavar los nidos de las hormigas. Tiene también una lengua que es demasiado larga, que mide aproximadamente 16 pulgadas y la usa para poder levantar las arañas, las hormigas. Los animales, como pudieron ver, aquí tienen muchos sanos. ¿Y los pueden ver en su hábitat? ¿Dónde se queda? Aquí vive... no está en... no la puede ver la gente, ella es un animal ambasador. Entonces es solamente usada para computaciones muestras. Pero su hábito en la naturaleza sería muchos árboles en los bosques. Como pueden, tienen una cola que es preginzal, que las usa para agarrarse de las ramas. ¿Y de reproducción, cómo es que las no han reproducido aquí en el zoológico? Aquí no estamos reproduciendo, pero naturaleza se reproducen al lado de ella como a los dos años. Tienen una gestación de cuatro o cinco meses. Tienen por lo general solamente una criatura. Y cuando nace, la criatura se navega en la espalda de la madre. Y viven con la madre aproximadamente un año. Y ya entonces se separan y ya puede valerse para vivir. Pues como ven, aquí es el tamanduwa. Es un animal muy interesante y no sé qué le queda quieto. Y es todo el tiempo que tenemos hoy. Gracias por su tiempo. Y gracias también. Y a Pearl, la tamanduwa. Gracias. ¡Gracias por ver el video!